con nuestro compañero Alejandro Mantriul, porque hay cierre de calles ya. Contigo Alejandro, buenas noches. Así es, Fátima, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos ya en el centro de Lima. No creas que estoy en una prisión ni en una cárcel por la cantidad de barrotes que ves aquí en esta zona. Estoy exactamente en el Girón Unión, donde ya la policía ya ha cerrado diferentes calles del centro de Lima. ¿Quiénes son los más perjudicados por esto? Tal como puede ver. El público en general tiene que hacer hasta incluso cola para poder ingresar por esta parte reducida, esta entrada reducida, ya que la mayoría del ingreso ha sido bloqueado por estas rejas que ya han sido colocadas incluso desde meses anteriores. Algunas han sido colocadas hace algunos días por el tema de la tercera toma de Lima. Los comerciantes de esta zona de Lima se ven perjudicados, miles de familias, miles de trabajadores también. También me encuentro actualmente con el señor Salvador Oye, que nos va a hablar un poco. Él es uno de los representantes de los comerciantes de aquí, del centro de Lima. Vayamos caminando, por favor. Coméntenos, señor Salvador, ¿cuáles son las pérdidas exactamente? ¿Cómo se están viendo perjudicados ustedes los comerciantes? Acá ven locales cerrados, acá a la derecha tiene otro local cerrado, y eso es lo que está ocasionando todo ese desorden, este caos que quieren continuar haciendo y haciendo daño no solamente a nosotros, al país. Este es un problema que ya viene desde meses. También vemos que hay algunas rejas que han sido colocadas hace algunos días. Eso. Vemos locales que han sido cerrados, pérdidas económicas. Alejandro. Millonarias. Dígame, te escucho, Fátima. Sí, discúlpame que interrumpa, solo para agregar justo ese comentario que le haces también al representante de los comerciantes en esta zona. Porque, evidentemente, se toman algunas medidas para evitar daños por eventuales hechos de violencia en medio de una manifestación. Pero las rejas se han vuelto a colocar hace varios, varios días, nuevamente afectando el comercio, el tránsito de turistas, de ciudadanos que quieran pasar por allí, por el centro de Lima. Los comerciantes se han comunicado con la municipalidad, han pedido explicaciones, han exigido de pronto que permitan el libre tránsito también. Señor Salvador, ustedes como comerciantes han tenido ya comunicación con la municipalidad. ¿Algún tipo de solución se les ha dado? ¿Algo específicamente? ¿Alguna comunicación? Definitivamente con la municipalidad de Lima no, porque esto realmente no le compete a la municipalidad de Lima, sino es orden de palacio del Ministerio del Interior. Me comentó que había millones de pérdidas. ¿De cuánto más o menos estaríamos hablando? ¿Más de cuánto? Alrededor, un poco más de ocho millones de soles diarios que se están dejando de generar aquí las tiendas, los locales que están. Pero más que todo es la cantidad de trabajadores afectados. Más de doce mil trabajadores, que cuántas familias, aparte de los que no son directos, están prácticamente en problemas, porque permanentemente estamos con esto de que cierran calles porque pretenden causar el desorden, el caos aquí. Perfecto. Tal como lo has escuchado, Fátima, más de doce mil trabajadores. Imagínate la cantidad de familias. Estamos ya en la Plaza Mayor. Esta parte ha sido abierta hace un par de minutos nada más, pero esta situación va a volver. Mañana nuevamente se cerrará y el problema va a continuar. Adelante contigo en Estudios. Gracias por la comunicación, Alejandra. Esperamos que se pueda solucionar esto por una serie de derechos que se están interrumpiendo en muchos casos a ciudadanos, pero también a los comerciantes, afectando sin duda su trabajo.